Si señores volvimos, estamos de vuelta, como dice que le va a lo muchacho, como le va a lo causa pa Feliz me siento muchacho, gracias en serio, antes de comenzar, antes de todo Hablando en serio parcero, muchísimas gracias, le agradece de todo corazón ese apoyo que me están dando Gracias por recibirme con respeto parcero, así como yo se lo doy a ustedes, de admirar ese maravilloso país Y también los invito a que vengan y conozcan a Colombia muchacho, una belleza de país Y obviamente también mencionando a nuestros parceros mexicanos que son unos tesos Que a ellos también les voy a hablar bien bacano cuando venga la sección de México Les voy a hablar una chimba de todos los peruanos porque son mis panas, son mi causa, son mis parceros Las últimas reacciones que he hecho sobre Perú les han gustado bastante muchachos Y me han dado recomendaciones bien bacanas, que falta responderle a otros muchachos Que ahí les voy respondiendo pero el trabajo me tiene ahí parcero, pero aquí estamos de vuelta Tanta vaina como antes, vamos a meterle hoy bien bacano, vamos a reaccionar a un veíto de Lima Claro que sí, vamos a reaccionar a los lugares pitucos de Lima muchachos 2023 reaccionando, nuevecito, recién salido del horno también Como ustedes me explicaron, pitucos son como los lugares más bacanos, más chimbas que tiene Lima Son como los lugares de estrato alto, podemos decir Puede ser muchachos sin equivocarnos Son como los lugares donde la gente factura y los mejores lugarcitos que tiene Lima bien bacano Si tienes alguna recomendación ya sabes, déjamela ahí en los comentarios Déjamela en mi Instagram, bien melito parceros Y aquí se la traemos cada que podemos Vamos a procurar Vamos a procurar que sea más seguido parceros Ya saben, sino que hay que estar en la jugada Ustedes saben, la vida es complicada Pero hay que seguir muchachos, aquí para atrás ni para coger impulso La meta y los sueños son más grandes Como siempre les digo muchachos, parchense, relájense en un rato Van por alguito de comer, distráiganse ahí en su tiempo libre Y veamos esta reacción juntos muchachos Vamos a maravillarnos de Perú, de Lima en concreto Nuevamente gracias por todo parceros Y empecemos con esto Top lugares pitucos de Lima, Perú 2020 Dímelo perri Así es como se ve las urbanitaciones más lujosas Y pitucas de Lima desde un dron Están, le pongo en pausa para decir que Volvió a poner la tomita ahí del avión cuando iba Segundo, como siempre parceros El link del video al que reaccionamos Los créditos los dejamos siempre Está el link en la descripción De estos parceros de Hobbies y Aventuras Que tienen video bien bacano en ese dron Contenido bien bacano de calidad sobre Lima Vayan muchachos, ahí en la descripción Dejen su respectivo like porque son unos tesos Continuemos, ya saben que yo no la pauso Vamos a reaccionarla bien bacano A no ser que pase algo y lo ponemos en pausa Pero por lo general yo dejo que pase derecho Y al final doy mi opinión Listo muchachos, firme, ya todo captado 3, 2, 1 Cunurrea casi da mi teca ¡Ash! Hasta sí, lugares melísimos Ojo, laguna en Lima Velo Y Lima es un desierto Para estar en Lima, sí, claro Hay que tener en cuenta que para construir Todo eso en Lima, complicado Lo que más se destaca de esta hermosa Urbanización son sus hermosas lagunas Hay bacano, melo Mucha gente viene aquí para tomarse fotos Y relajarse viendo el bonito paisaje Claro Me gusta, me gusta Como podrán ver aquí Casi todas las casas tienen piscina Y todas superan los mil metros cuadrados de área Muy bien Nos estamos dando cuenta Cuando ahí platica, muchachos No se puede dar ciertos lujitos Sí, señor Ey, por lo que cuando ustedes me dijeron Que Lima no llovía Yo, ¿qué muchachos? Este dato no me lo sabía Lima era un desierto Y todo lo que era evolucionado Mira dónde van Ey, Tessos Tessos, ahí los perú Perúano Eso porque el mano está hablando Un dron desde lejos O sea, obvio Pero me refiero Las casas deben de ser grandes Sí ¿Cómo era que llamaba esta urbanización? No escuché bien Sí Me gusta, me gusta A ver, ¿para dónde pasamos ahora? Y pasando las lagunas de La Molina Llegamos a la planicia de La Molina Una hermosa zona residencial En donde también se encuentra ubicado Un enorme club de golf Ok Y como podrán ver Esta urbanización también posee Casas lujosas y enormes con piscinas Ok Ok, ok Se ve malito, se ve bien Sí Parece un campo de golf Me gusta Lindo Tiene bastante verde Como lo mencioné Para tener en cuenta Que es Lima, muchachos Para tener en cuenta Que es Lima Que allá no llueve Y toda la vuelta Tienen bien ahí Esa parte en la jugada Obviamente Un día que ustedes Conozcan aquí Colombia Yo lo saco adelante Colombia llueve Hay una naturaleza increíble Bastante vegetación verde Hermoso Colombia Muchachos Cuando quieran venir Bienvenidos sean Ustedes saben Lima grande Ahora nos vamos hasta el distrito de Santiago De sur Ok A ver que lo encontramos allá Aquí ya veo un poquito más Plan edificio ¿No? Un poquito más Casi está más grande Más grande O sea más En plan edificio Como lo que Esto es como más central Ya Uy entre más cerca Este del centro Y las costas Las casguarinas es considerado La zona residencial Más exclusiva Y pituca Del distrito de Surco Para muchos Las casguarinas Es considerado Como el beber Dictis peruano Mira Ey pero acá Acá si un punto positivo Se las doy Pero a la cámara de frente Porque el dron Chima Yo siempre he dicho Para la ciudad Mirarlas remelo Pero en este tipo De tipo de casas Y eso que hay que ver Si sería bacano Una toma más Abajito Para mirar Como son De imponentes Porque aquí Se ven bacanas Realmente organizadito Pero pues no les da Todo el mérito Que merece Lindo Miren si es lo que les digo Aquí ya está como La carretera más Más del centro Tal Más Más O sea mejor ubicado En la ciudad Me parece ¿No? Puede ser ¿No? Estoy reperdido Es que va por allá Pero Lo que se puede ver Más o menos Desde el dron Que está Está muy alto el dron Pase ¿No? O sea como Se construyen En toda la lomita Bien bacano Ahí no se frenan Por nada Mi rey Es que Lima Hay que dársela En varios aspectos Muchachos Es complicado Crecer una ciudad En Lima O sea En cuanto al territorio De esa parte Y miren Miren tú como van Ustedes mismos Me lo han dicho Y de ahí yo recopilé La información Y de ahí yo listo Porque ¿Quién va a ser Más que un limeño Que un peruano Sin ustedes Muchachos? Que yo soy un parcero Que a su opinión Con respeto siempre Y dejo a mirarme Por las cosas chimbos Por las cosas bacanas Cada país Tiene lo suyo Y cada país Destaca en otra cosa Porque bueno Acá sí Siendo sincero Muchachos Muchos países Les pueden competir No también También se paran En diferentes aspectos Pero díganme Si nos vamos Ya a la gastronomía Algo así Que se le paren Directamente a Perú Ahí sí Mano a mano Dura Antes La espectacular vista Hacia el club De golf Los incas Antes Era un club De golf Los incas Ahora nos vamos Hasta San Isidro San Isidro Es el distrito Con el mayor costo Del metro Mira esa toma Aquí si los drones Son países de copa Es el parque del olivar Caracterizado por poseer Cientos de árboles de olivos Además de sus hermosas casas Con arquitectura De centro europeo Sin duda alguna Un lugar de ensueño Para vivir Ey Flor europeo Lo que yo les mencioné Esta zona la reaccionaba Un poquitico En el video Hace dos videos Me parece Sin duda alguna Su ubicación Sus edificios Sus parques Y su centro financiero Son las razones Que más embellecen A este Hermoso Lima Que chimba Esa parte Muchacho Esa parte Por ahora Mi favorita de Lima Por ahora Chimba Por ahora Melio Y como el dijo Lo más caro Por metro cuadrado San Isidro Muchacho Tenerlo en mente Pero eso es cerrado Eso es abierto Que podemos visitarlo ¿No? Al día que estemos por allá Es que Lima es grande Si no tocará alquilar Un carrito Alguna jugada Por allá Para conocer Lo que más se pueda Es que mira Es Relajadamente Una entrada De una peli Ey chimba Muchachos Bien por Perú Bien por Perú Quiero conseguir Panas peruanas Muchachos Para llegar Y para echar Por allá Me gusta Sale como le digo Bastante zona verde Para tener en cuenta Lo que es Perú Y sobrestacar Que ustedes mismos Me dijeron Perú se construyó En un desierto Tener en cuenta Mucho eso Es que mira Es que mira Aparte ya Eso sí Más central Edificios Verde Uy eso Recorrerlo también En bicicleta En una cicla Bien bacana No sé Algo Me gusta Me gusta Muchachos Me gusta Por ahora Mi parte favorita Bueno Con permiso De la costa Isidro Un enorme campo De golf De casi 50 hectáreas Se imaginan La espectacular vista Que tienen Las personas Que viven En los edificios Literal Yo también pensé Eso Hermoso Venga pero Me di cuenta Que muchos países Tienen eso No O sea Una zona de Medellín De Bogotá También tiene algo Así más o menos Medio la ciudad Un parque Y en Ciudad de México Parce Cuando vean Los videos De Ciudad de México Que les tengo Un videito A los mexicanos Creo que es El de Chapultepec En Ciudad de México Ah Dios mío santo Un parque gigante Y por último Nos vamos a Miraflores No parece Ey Miraflores Siempre me ha cautivado Siempre Siempre yo voy a decir Que está en el top De lo de Perú Miraflores es uno De los distritos Más bonitos Exclusivos Lujosos Y turístico de Lima Claro visitado Tiene que llegar A Lima Es que si no llega A ese mirador No fue a Lima Este distrito Destaca por su hermoso Malecón Con vista al mar Sus lindos parques Y atractivos turísticos ¿Y qué onda con las olas de Lima? Apenas para echar un surf ahí Como les dije En esa carretera Que pasa por toda la orilla Sería bacano manejarla ¿No? Por toda la orillita Ahí de esto Espero les haya gustado Este video Es que yo al menos Cuando yo le reacciono Muchachos Desde mi perspectiva Yo me imagino Allá Me imagino Caminando Recorriendo Grabándole esa parte Haciéndole un homenaje Bien bacano A Perú Porque eso es lo que yo quiero Uno de mis continuos Va a ser claro El blog Desde mi perspectiva De mi personalidad Bien bacana Recocha Pero en medio de eso También quiero sacar Un documental Bien bacano A cada lugar Donde vaya Ya más serio Más como narrando Todo lo que yo aprendí Toda esa vaina Y mis experiencias Obviamente Que me gustaría Muchachos Y para eso Estamos trabajando Para eso es lo que queremos Muchachos Una belleza Y bueno ¿Qué decir de Lima? Siempre le he dicho Si a mi pensamiento No ha cambiado Solo cambia el hecho De que cada vez Vea una evolución Lo que reaccioné Aquí a un año Y lo que he reaccionado Ahorita Obviamente Destacando toda la adversidad Que ha tenido Lima Y todo el avance Que lleva Y todo Como es a futuro Claro Es como que tiene que parar duro Porque es la capital de Perú Buenísimo muchachos Es hermosa A mi en Lima Me parece muy bonita De lo que digan Mi pensamiento no va a cambiar Yo me paro por ustedes Muchachos Los defiendo Porque es que miren Ahí tengo Tengo con que repandarme Y me sale un acento Ahí bien puertorriqueño Todo raro Tengo con que respaldarme Muchachos Quiero reaccionar A la gastronomía de Perú Ya que Ya reaccionó una vez Pero ustedes me dijeron Como que ese video No era el indicado Porque eran puras imágenes Así que si ustedes Tienen algún video Muchachos Mándalo Mándalo Que yo me quiero aquí Es ilusionar Con la comida de Perú Bueno parceros Esta fue la reacción del día de hoy Espero les haya gustado Para que me apoyen Para que se suscriban Gracias por todo lo que me están apoyando Los mejores son los tesos Y sin nada más Que si Nos vemos hasta la siguiente Ferri